¡Un saludo! ¡El mago Ernie! ¡Bravo! ¡Gracias por traer el mago Ernie! ¡Ahí está! ¿Qué dice, mago? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Un placer! ¿Cómo estás? ¡Bien! 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 Bueno, Ernie soy yo, ¿sabías, no? Sí, sí, obviamente, creo que sí. Soy el entretenedor, ¿sabías, no? ¡Ja, ja, ja, ja! Después tuve una gracia con tenedor, ¿eh? Son chistes malos, pero me siento cubierto. Este mozo a la rana le falta. Así que, bueno, el asado no llego. Sí llego, mirá, vamos a hacer así. ¡Sí! ¡Vamos, Ernie! ¡Bravo! 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 Bueno, voy a... Tengo que hacer magia, ¿eh? Tengo que hacer magia. Hace calor. Ya se acerca el próximo verano. Ya estamos. Mucho calor, mucho calor. Por eso el médico me recomendó aire de la sierra. ¡Bueno! ¡Fresco! ¡Estaba probando chistes nuevos! Bueno, muy bien. Bueno, voy a hacer algo... Eh, toma. Tengo una pista. Lo que voy a hacer ahora... Perfecto. Voy a hacer un truco... Porque la gente me dice... ¿Vías al gimnasio? Me voy a sacar del saco, pero hace mucho no ir al gimnasio. En realidad ahora voy a Ayudo. Soy asistente. Ayudo. ¡Ayuda! ¡Ey! Agarré, no tengo. ¡Excelente! Iba al gimnasio. Un amigo mío se llamaba Pichu. ¿Sí? El tipo hacía así y le decíamos... Tengo que brazos, Pichu. Mostrar las piernas, que gambas, Pichu. Mostrar la espalda, que lomo, Pichu. Un día se bajó a los pantalones. ¿Qué pacho, Pichu? ¡Ay! 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 Bueno... Esos días de ti me terminaste con los sesenta. Sí, es bien. Está asustado. Bueno, le has un truco de cartas, ¿sí? ¿Conocés las cartas de póker? Sí. Te las presento, si no... Bueno, cartas de póker. Vamos a mostrar acá a la cámara. Todas cartas totalmente distintas. Te voy a hacer una reflexión. Primero. ¡Esa! ¡Ah! 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 No había otro mago Bueno, sacá la carta, vas a mezclar Mezcla tranquilo, mientras que él mezcla yo les bailo Mi show no tiene baches Y agarrate la carta que vos quieras La que vos quieras, bien, cualquiera La vas a mostrar en la cámara Ojo, estamos hablando de la carta No te subiste Ahí está, ahí está, perfecto Y la vas a firmar, una marca, la que vos quieras No se puede confiar en nadie Excelente No, la cara, la cara ¿Dónde la sacó esa birome? ¿Esta birome la saqué? Ah, no, pensé que la había afanado el banco Esa es la otra Bueno, ¿listo? Perfecto Y ahora lo que vamos a hacer, teneme por favor, señor Itali Bien, ¿puedo molestarte un segundo? La tenés atada, digamos El segmento es así Bueno, permíteme por favor La carta que está ahí marcada Y me gustaría, Pichu, decirme alto cuando quieras Ahí está, muy bien, la dejo por acá Y voy a hacer la famosa mezcla de estación de servicio Que es así, 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 así y así Eso Vamos a mezclar Tu talla no está más Y fíjate, hay algo acá adentro No hay nada, ¿no? Nada, nada Vamos a ver si me sale esto, ¿eh? Porque nunca me salió El único éxito que tuve en mi vida Fue un cuaderno Si me acuerdo fue Un día de gloria en la calle Rivadavia Bueno, acá, ¿no? Esto lo dejo acá Y acá viene el momento increíble Carta firmada y mezclada Alfredito, traje acá un cuchillo Y me gustaría que la cinta lea Tenga bien fuerte Apretalo bien fuerte, ¿sí? Apretalo bien fuerte Eso, está muy bien Carta firmada y mezclada Fíjate, ¡pac! Algo se atravesó No Fíjate que algo se atravesó Fíjate que el mazo está cerrado Fíjate que aquí no hay nada Sí, quedó una carta atravesada Y si no, me equivoco Justamente la carta ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! No, no te vas No te vas a contar La del mago amigo tuyo, Pichu Un mago Bueno, me voy a decir un nombre Había un mago que Esto es verdad, ¿eh? ¿Esto es verdad? Sí, amigo mío que, bueno Le iba muy bien Pero en un momento Se complicó la mano Y bueno Y está Después de dos o tres meses Consigue un evento Entonces le dice Loco Me tenés que hacer El show de las palomas El de la paloma Y se Era podés ¿Por qué? Era tú que quemó No, en serio No, es verdad No, es muy serio, ¿no? Tráigame, por favor Las cosas Tráigame el balde Por el amor de Dios No, no El conejo me pasó Pero no con la paloma No Pero jamás la paloma No, no, Jorge Jorge Ah, señor